A partir de ahora, está decretada... Los agentes de policía, los bomberos y los funcionarios de prisiones de Río de Janeiro se han sumado a la huelga que desde hace días mantienen sus compañeros de Salvador de Bahía a pocos días del comienzo del carnaval, que atrae a 800.000 turistas a partir del día 17. Piden mejoras salariales. Infelizmente, la época de esta greve está coincidiendo con el carnaval. Por ahí, no es culpa de la policía militar lo que está sucediendo. La economía brasileña crece con fuerza desde hace algunos años. También lo hace la inflación, muy alta en el país. Los empleados públicos se quejan de que sus salarios son muy bajos. CC por Antarctica Films Argentina